Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Estamos aquí con Edgar, estamos en la Farándula Bar en Yagualica, Jalisco. Gracias Edgar por abrirnos las puertas de aquí. A sus órdenes, cuando gusten, estamos por sus abiertas. Muchas gracias. ¿Y qué vamos a preparar el día de hoy? El día de hoy vamos a preparar un cocktail que se llama Paisano, que lleva lo que es el chile de arroz de Yagualica, y lleva miel de agave, que es aparte aquí de Jalisco, y aparte lo que es un tequila blanco. Perfecto. Chile de arroz. Perfecto. Ya saben que el chile de Yagualica es una de las 17 denominaciones de origen mexicana, hay que probar nuestra cultura, y qué mejor que vengan a Yagualica a probar este tipo de bebidas. Así es. Pues te seguimos. Bien, entonces comienzo. Vamos a preparar esto. Vamos a poner tequila. En ocasión estamos utilizando qué tequila. Es tequila San Matías. Perfecto. Tequila blanco. Vamos a poner la miel. Ok, vamos a poner la miel de agave. La miel de agave. Mientras le ponen la miel de agave, dinos cómo te podemos encontrar en redes sociales. Estamos como la Farándula Bar en Facebook y en Instagram de la misma manera. Ahí checan toda la información. Ahí checan toda la información. La ubicación, teléfonos, horarios. Todo tenemos ahí a la mano. Ahora vamos a utilizar lo que es el licor de cascara de naranja. Ok. Para darle un particular amargura a la bebida. Oye, qué padre, anímense a hacer bebidas con sus denominaciones de origen mexicana. Con el chile de Yagualica, qué mejor que venir a conocerlo. Tiene mucha cultura. Vengan a conocer el municipio de Yagualica, Jalisco. Agua de Jamaica, para darle el color particular, para no utilizar más colorantes. Ok. Ya que tenemos todo, vamos a incorporar lo que es el chile de árbol. Perfecto. ¿Qué es lo que le va a dar el sabor? ¿Chile de Yagualica? Chile de Yagualica. Este va a ir troceado. Ajá. Lleva trocitos. Ok. Ya depende, como te diga el cliente, ¿no? Regularmente lo preparamos de la misma manera, para que lleve el picor de Yagualica. Ajá. Tiene que ir picocito, para que la gente lo aprecie. Ok. ¿Sale? Ya que tenemos todos los ingredientes dentro de la coctelera. Todo tuyo. Vamos a... Todo tuyo. A dar la preparación. Ajá. Perfecto. Están viendo una bebida fácil, práctica. Con ingredientes locales. En Jalisco, pues vamos a... Ya saben que Jalisco tiene tres denominaciones de origen mexicanas. Que, por supuesto, es el chile de Yagualica, la raicilla y el tequila. Por supuesto, ahorita estamos utilizando dos de ellas. Ahí está. Vamos a ver cómo va cayendo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Esto lo podemos preparar de dos maneras. Ajá. Lo podemos preparar a doble colado. Ok. Lo podemos dejar. De esta manera, para que tenga los trocitos de chile y le dé más picoso. Perfecto. Lo podemos hacer de las dos formas. Ajá. Regularmente yo lo prefiero de esta manera, para que se aprecie lo que son las texturas, las semillas y demás cosas de chile de agua. Perfecto. Regularmente, esto se le dice al cliente. Muchos clientes que lo quieren a doble colado, para no sentir esa textura. Pero yo me gusta hacerlo de esa manera. Y a este le incorporo un poquito de limón, nada más. ¿Qué paso? Le damos nada más un toquecito de limón. Ok. A este. Cualquier, un dash, nada más de limón. Ajá. No le tengan miedo a hacer bebidas con chile y abuelica. Sonar, que se nos de chile y abuelita. Pues ahora nos toca probarlo. Bueno. Pues ahora se van a, yo creo que van a querer venirlo a probar. Me toca a mí lo difícil, así es la chamba. Y vamos a probar. Pues yo creo que ahí le cortamos, porque ya vamos a terminar la bebida aquí afuera. Está muy rica. Muchísimas gracias por abrirnos. Aquí la farándula bar. Así es. Recuerdan a las redes sociales otra vez, por favor. La farándula bar en Facebook y en Instagram de la misma manera. La farándula bar. Estamos para servirles cuando gusten, que esté abuelita para ustedes. Muchísimas gracias. Sí, que estén bien. Igualmente. Gracias.